FUNDESEM Existen muchas maneras diferentes de presentar una escuela de negocios como la nuestra. Fundesem es ante todo una apuesta por las personas, por su desarrollo profesional y personal. Cada paso que damos se dirige exclusivamente a ello, a formar y capacitar a personas de diferentes sectores laborales para que puedan conseguir las metas profesionales que se hayan marcado. Fundesem es una escuela de negocios con más de 40 años de experiencia. Durante todo ese tiempo, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación ha estado dirigido a vosotros, los alumnos. Trabajamos para contribuir a la mejora de la gestión empresarial mediante una formación enfocada a la acción. ¿Por qué elegir Fundesem? Hace más de 40 años, un pequeño grupo de empresarios se unieron para crear Fundesem. Actualmente son más de 250 las empresas que forman parte de la fundación. Esta cercanía al tejido empresarial ha marcado el enfoque de nuestra formación, programas adaptados a las necesidades reales de las empresas. El enfoque de la formación de Fundesem está centrado en lo que es el saber hacer. Nosotros como escuela no nos queremos centrar exclusivamente en lo que es la mera transmisión de conocimientos, sino en la transmisión de habilidades. Por ello, utilizamos metodologías activas y participativas, tales como el método del caso, los simuladores de empresa, formación eudor, trabajos, etc. Para ello, contamos con un nutrido claustro de profesores. Más de 250 profesionales de la empresa colaboran con nosotros. La calidez es uno de nuestros valores fundamentales. Crear y mantener un ambiente de trabajo estimulante y plural, donde la formación se completa con el propio intercambio de opiniones entre compañeros. En Alicante, enclavado en el corazón de un consolidado arco financiero y empresarial, disponemos de unas excelentes instalaciones, cómodas y funcionales, diseñadas especialmente para la realización de sus actividades formativas. Por su estructura, disposición y ergonomía, nuestras instalaciones constituyen el marco adecuado para facilitar el intercambio de opiniones y experiencias y un clima de trabajo en equipo riguroso y motivador. 12 programas máster 8 programas de dirección 3 programas de especialización profesional 4 programas de iniciación profesional Programas de reciclaje profesional Programas de idiomas A través de Fundesend Business Consulting En Fundesend, prestamos servicios personalizados para las empresas. Queremos que las empresas se beneficien de los profesionales mejor cualificados. Con este fin, hemos reinventado nuestra bolsa de trabajo, convirtiéndola en una plataforma en la que poder conectar con los candidatos que mejor se adapten al perfil deseado. En Fundesend, diseñamos programas a medida que se ajustan a la problemática, necesidades y requerimientos específicos de las empresas. Seleccionamos a cualquier profesional que la empresa pueda necesitar, utilizando los procedimientos y herramientas más innovadoras del mercado. Nuestro firme compromiso con los alumnos se extiende más allá de las aulas y del propio proceso formativo. Los servicios de bolsa de empleo y programa de prácticas son una clara muestra de ello. Sabemos que nuestros alumnos no solo buscan la mejor formación, sino que además quieren poder aplicarla en empresas sólidas. En Fundesend, tenemos suscritos convenios con importantes entidades financieras para la obtención de préstamos personales en condiciones ventajosas por el importe total del curso. Ofrecemos también a nuestros alumnos un programa de intercambio internacional que les permite complementar su formación en prestigiosas escuelas de negocios de otros países. Creemos en la innovación y la creatividad. Creemos en las personas que hoy se preparan para el mañana. Por experiencia, por saber hacer y por prestigio, Fundesend Business School. Fundesend Business School.